Paralizada cautelarmente. Así se encuentra la aplicación de la orden que recorta el plazo de vigencia de la ITV de los vehículos afectados durante el estado de alarma tras el auto dictado por el Tribunal Supremo. Una decisión que en todo caso no tiene carácter retroactivo, por lo que solo afectará a los vehículos que pasen la inspección técnica a partir de ahora. Recordemos que la orden aprobada el pasado mes de julio recortaba la vigencia de la inspección técnica al computar el plazo para pasar la siguiente revisión, no desde el día que se realizaba, sino cuando le correspondía pasarla durante el estado de alarma. La resolución ya ha hecho levantar la voz al sector del transporte de mercancías, ya que la consideran restrictiva al solo poder aplicarse al 40% de los vehículos afectados, unos 2 millones de los 5 perjudicados. El resto de automóviles que ya han pasado la inspección técnica tendrán que seguir pasando dos ITV, lo que provocará, afirman, situaciones dispares para cada vehículo al pasar la próxima revisión. En la práctica, cientos de miles de vehículos de transporte que por ley deben pasar la ITV cada seis meses, seguirán teniendo que pasar dos veces seguidas la ITV durante los próximos meses. Es por ello que FENADISMER, la Federación Nacional del Transporte, haya presentado un recurso de aclaración al Supremo.